Juan Manuel Montero, el compañero de La Gaceta, que es enviado especial de La Gaceta en Buenos Aires. Estará presente Juan Manuel nuevamente en la audiencia contra José Alperovic. Hola Leo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos, buen día para Pablo, buen día para todos. Antes que nada Leo, lo voy a hacer en viernes, estoy de campera, está lloviendo, la temperatura está en 18 grados aproximadamente, una maravilla. Llegué ayer, después de haber salido de Ticmán, no te he dado una idea. Deje maquinar. Realmente, lo que estamos viviendo aquí es una maravilla. Si bien hubo muchos problemas hace un par de días, ahora no ha llovido tanto, digamos, sobre Capital Federal, pero en este momento espectacular. Así que simplemente quería contarles cómo está aquí también un poco el clima y darles una preferencia. Claro, sí, te escucho perfectamente, habla tranquilo, habla tranquilo. Sí, 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 sí. Te estoy envidiando en realidad, por eso me quedé callado. Sí, realmente. Bueno, no sé, que según las predicciones podemos tener el video en Ticmán en pocas horas. Ojalá. Luego te cuento, sí, como decís vos, estamos así en Capital Federal, como viene haciendo la Gaceta desde el 5 de febrero, cuando comenzaron las audiencias del crisis contra el exgobernador José Jorge Alperovic. En este caso se va a desarrollar la sexta audiencia del caso en esta investigación que lleva adelante la justicia por varios delitos relacionados con abusos y violencia sexual contra quien era colaboradora, exgobernador y familiar directo de ella. En el día de hoy está previsto que comiencen a declarar los peritos. Y la verdad que en este caso, como para poner un poco de contexto, Leo, la palabra de los peritos es fundamental en un caso como este. Porque vos, en hechos donde uno se acusa de abuso, en realidad suele ser la palabra de uno contra la palabra de otro, sobre todo, obviamente, si vos no tenés que estirar. En este caso, los peritos pueden llegar a llevar luz acerca tanto de los dichos de la denunciante como de las cuestiones que tienen que ver con tanto la psicología como la medicina, porque los que van a declarar hoy, justamente, han sido miembros del cuerpo médico forense que han hecho pericias a lo largo de estos años. Y además, también van a declarar médicos peritos que han hecho también pericias en el caso. En consecuencia, lo que esperamos para hoy realmente es una audiencia importante, ya que en este caso, digamos, se trata más que nada de análisis científicos, más que de los dichos de testigos, tanto lo que puede haber sido lo que dijo Alperovich, lo que dijo la denunciante, o los que luego vinieron relatando familiares, agregados de las dos partes. Bien. Perfecto, Juan. O sea, hoy será una jornada larga. Va a ser una jornada larga, como siempre vamos a estar informando a partir de la gaceta.com, mañana también posteo por toda la cobertura de nuestra edición papel, y más tarde, dependiendo también como esté la audiencia, seguramente vamos a poder hacer una salida más ya durante la Gaceta Central, una vez que comience ahora, a partir de las 10 de la mañana, aquí en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal, aquí en Paraguay en 1.430 en Capital Federal, esta sexta audiencia contra el exgobernador, Chay Petit. Juan, te mando un abrazo grande y te voy liberando, así ya podés entrar tranquilo, ¿no? Que tengas una muy buena jornada, en un latino te volvemos a ver. Cuídate. Abrazo. Y disfruta el frío un poco, por favor, y trae un poquito para acá. Gracias. 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 No, 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 no.